¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! They went 250, so we're going to go out in the Everglades and fish. So that's something right there bro, like the driver, I don't think it's the driver's fault, but the race secretary has some explaining to do. Because this race secretary's, we're going to fish here, oh no we ain't no, oh no you ain't. What? Come on, let's go, I ain't scared of you gator, come on. Come on man. I got to go fishing somewhere else. Okay, the birds went 300 miles today. They got birds in Cape Coral, there's one bird, it's 123 right now. And there's a bird in Cape Coral, so there could be birds here about 140, 145. So, vamos a que pasa. Within 20 minutes we should have birds. This was supposed to be, this was supposed to be a 150 mile race and accidentally something, somehow the driver went to 300 miles, so I don't know exactly how that happened, but the driver went to 300 miles, so, the driver went to 300 miles, so. That's not really cool, especially considering that because it's a 150 mile race, everybody sent their new birds for the first time, so. Wait, come on. I told you, what are I gonna do? Many of them, I'm Damos tiempo ¡Nada! 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 Porque si venían 16 y se descolgó aquí en mi casa una sola Dice que siguieron 15 para abajo y no puedo creer que las de abajo vengan ¡Nada! 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 Ok Peti Loft where we were at last week has pigeons And that's about 7 miles from here So we should have birds in a minute But this is incredible these young birds have never raced before And they went on a 334 mile race About 10 minutes there should be birds here These birds have never raced before and they went on a 334 mile race Can they do it? Yeah they can do it The birds will fly their distance their birds will fly the distance Güéh! 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 El blanco ten errando ahí arriba No 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 There Ahí Aaaaah! Está pa que se Eso es la nevera, la nevera, man ¿Eh? No La nevera Un pargo se pudió adentro, y que él echó el sergente con la cerveza La Navea La nevera es la que tiene sabores Pero seguiste tomando Pero siguió tomando Y un sal de detergente Pero siguió tomando Dale, que el saco va a narrar la de arriba Flaco, ten cuidado con la emoción No te caigas la calera Ya deben estar por ahí las palomas Ya están por ahí There's a group of about 15 birds I was spotted heading south Pettyloft, this is one of the best flyers Currently has one bird But there was a group of about 15 birds That they saw coming south So it is expected that 15 birds come to Naples No nada Saludos a todo el mundo en Orlando A ver si este año puedo pasar por ahí por Orlando Yo todavía he arrancado No he podido hacer viajesita a Orlando Todos los fines de semana pasa algo ¿Dónde se ha arrancado hoy? Todo ha arrancado chico, no hay dinero No money No money, pero pronto No, no solamente dinero Sino también el tiempo Hay mucho trabajo ahora con el ciclón Pero pronto vamos a ir por Orlando Un saludo a todo el mundo a Orlando por allá Así que... Tengo que caer por allá, pero no he podido Oye, 11, 11 12 Pero vamos a moverla, aunque sea, aunque sea, vamos a moverla, no importa Two birds That's incredible Two birds Two birds That's really good right there ¿Dónde está el palo? ¿Dónde está el palo? ¿Dónde está el palo? No, 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 no Deja que venga Vamos 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 Viene dos, están bien temprano Están para aquí ¿Dónde está acá para esto? No, 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 no No, no, no Vamos 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 Hay una arriba de tu cabeza Espera, espera, deja que bajes esto Espera, deja que bajes esto Vamos Mira, el hermano del 19 No, mira Mira No, no No, no OK, so In about ten, fifteen minutes Two birds should come this way Peti saw three birds pass One landed at Jorge And two kept going No, Peti saw Peti, how many? One One landed at Peti And two Kept going this way So There has to be birds coming Yeah, they're the only ones back here ¿Usted hace el último palo, maldita? The last palo Yeah, the last Yeah, man This is the last loft in the combine The furthest back Tenemos un 94 millas con un peregróger hoy, creo. Hoy es... Un 43 con Keikoran, 40. ...about 40 miles to Cape Coro, and about 90 miles to the first loft. So, 90 miles behind, and the birds went 100 miles extra, so... ...it's not easy back here. Es un lugar muy difícil de ganar. Yeah, it's very difficult to win from back here. Nosotros somos... ...todo el mundo, nosotros somos los últimos. Las guys, you know. Las más pobres que son, 10 carreras. Y 10 veces tu palomo va a 50 millas más que la deus. No, más que 50 millas. Sí, un ejemplo, ¿tú sabes? Bro, these batteries are a fraud. I bought them specifically for this video. I had to dig through the garbage to find the batteries. ¿Dóce? ¿Dóce está matando? 12 birds. ¿En Bonita? ¿Y Alejandro? Alejandro. ¿El palomito cayó o no ha caído, no? ¿Para bien ha caído? Quiero ver lo difícil de los nuevos. ¿Que más andas de aquellos algunos? ¡Vamos! 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 Sí, pull, sí, comelo. Sí, pull. ¡El Bayo! Cuál es el drúmpa, cuál es el drúmpa. ¡Vamos, vamos! ¡El Bayo, tiralo! ¡No jugajes! ¿De detrás de Palomo, el Bayo? ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sóper! Me en suerte. ¡No, gracias, súper! ¡Vamos! Que eso, pede. Un cabilán por ahí. ¡Hop! Es que empiezan a la pinta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahhh, vamo! ¡Vamos, vamo! Bueno... ...secuents count here. Vamo, vamo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, vamo! 27, 28, 3 clases para los 12 Oye, venía solo de acá arriba Se marcan los otros dos, que no los vimos ni llegar Nosotros vimos esa paloma, nada más vimos que se tiró Dos más arriba Paco, dale, que están cayendo el grupo ahora Dos más, vienen allá Two more birds Oh, bro, that's incredible Two more Cuidado Oye, descongela eso, que eso está congelado Voy para allá, voy para allá Tira, tírala Cuatro, la mosaica La mosaica que dijiste, ven todas por dentro, son fieras Four birds Four birds Cuidado 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 Vamos, vamos Y hay otro más arriba El buchón salió a volar el cabrón El buchón salió a volar el cabrón Jajajajaja Una vez que ese palo me marcó 406 ya lo marcó Vete a ver Vete, mira la planta, hay otro más Sale ahí, dos más Vamos, y dos allá Vamos, vamos Four, wow, bro Vieron todas pasar para acá atrás Hoy sí llegaron, papá Hoy sí llegaron, papá Ten iba a pensar que hoy, porque hoy, una de esas pichonas que no estaban para eso Ya ven ahí, corre Voy, vamos 300 millas de un palo 300 millas, un mosaico bonito Vamos, esa fue a 300 millas de un palo Vamos, vamos Vamos Vamos, dale Vamos, vamos Ahí Ahí está lo trito, nene Vamos, esa fue a 300 de un palo Wow Ahora se están cayendo Claro La razón por la que estos chicos están emocionados es porque estos pichos 2.35 Dímelo Llevo el mío, loco No, qué bien, déjame llamar a Gracias, serio Aquí han caído unos cuantos de un palo también Tremendo... Tremendas palomas esas que han venido a 300 millas hoy sin Tremendo... Tremendas palomas esas que han venido a 300 millas hoy sin No No El carajo, lo Vienen hogaí también Hogaí también Hogaí también Hogaí también No ¿Cuántas tiene que haber? Aquí casi en Madrid Aquí caí una pila Ya Como ocho ¿Cuántas te han caído aquí ahí? ¿Viene? Sí, ahí cayeron... 12 No Felicidades, loco Y Alejandro tiene una pila, ¿no? Apunta esas palomas hoy para la historia, loco ¿Qué? Apunta la verdad que sí Dice ¿Qué? ¿Y te vas a hacer? ¿Qué? Dejar la pila Mandó por fuera ¿Vá a colorizar? ¿Está la pila? ¿Cayó la pila? ¿Está la pila? Tengo hasta ahí ¿Viste a mi serena? No, eh ¿Viste palomito? Está la mala No me gusta la pinta que hay allá. Es más fuerte y es más fuerte y... Estos... Estos... Estos rakes deberían haber sido un desastre en el sentido de que... Estas trajeron por 150. Todos esperaban 150 y los rakes fueron 340 miles. ¿Qué te dije a la mano? Ya, 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 ya. No estoy luchando con los ateliers viejas. Que tal mejor que las nuevas. No, no, no. Mato Paco, compay. Paco sí metí una panamita temprano y Feti también, los dos. En el combate. ¡Mira, mamá, hay que trazarle! ¡Vaya, vamos! No hay birds, man. There's a bunch of more birds, man. ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! Tiene la rojita del pool. Esa pichón es atrás de nosotros. ¡Vamos! 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 Más estamos en el app Mi sacélite de Camagüey... Tiene la Jeep de Camagüey... Política de Camagüey... ¡Vamos! ¡Tre más! ¡Vamos! 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 La mejor es Alejandro, que está adelante, que tiene como doce, doce tenía champions. Las dos guías, pero desde, dime ahora no vas a tapar, te llevo tres meses diciendo que estoy loco por arrancar con esa paloma. Yo estaba loco por arrancar con esa mosaica. Eso tiene, esa paloma tú le tiras a nosotros, de verdad es mentira. Deja que se pare bien. Ahí está, tenemos el abuelo, el tío. Eso es una paloma como la que estábamos hablando y el tipo pega. Deja que se para en la pecha así. Ese fue un palo. Y yo estaba loco por ti diciendo que vaya. Vamos. Tengo más birds. Vamos. Aquí atrás, aquí atrás. Está bien, está para acá. No. Deja que se para acá, papi. Vamos, vamos. Vamos. El 473, campeón, freme a ti. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tengo más birds. Vamos, vamos. Es la de la carrita, compay. No, no, no. No, no, no. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 La de los torcidos. Vamos, vamos. 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 Y la otra se fue. Vamos. Vamos. La carrera que más miedo le tenemos. Mira cómo llegan los palomas. Esto no sabemos nada de palomas. No sabemos nada de palomas. No sabemos nada de palomas. Esta carrera de todo el mundo pensó que esto va a ser imposible aquí. Mira. Mira, 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 mira. Seguimos marcando. Capaz que no se pierda ni una paloma. No, yo creo que no. No, no, no. Como están llegando, yo creo que no se pierda ni una paloma. No, no, no. No, no, no. No, no. Dime, Nicolás. ¿Qué dices, hermano? One more bird. One more bird. One more bird. This has been non-stop, man. Vamos. Non-stop. Nicolás tiene dos. Ya. Se están pasando ahí para atrás. ¿Quién diabos? Our friend Nicolas in Cape Coro has two birds, but he didn't send too many. One more bird coming down. That's a dropper. Those back kids. Mira, mira, tuya todavía no. Mira. Una sola de Roberto fueron dos. Mira. Here it goes. Now this is a big pine tree. Now this is the pine tree damaged the loft. Now this is a pine tree, it fell right on top of the loft, that big pine tree. Damaged their loft. ¿Perdón? ¿Se lo ponen un lado? Me acuerdo. A ver, Gabilán por ahí cerca. ¡Oye, mi Once Pluma, Ceres! ¡Regálame Once Pluma! ¡Oye, mira! ¡Se le tiró, Paco! ¡Tú sí! ¡Tú sí tienes! ¡Tú tienes un empleado Joaquín ahí, Once Pluma! Reserva militar. ¡Este es reserva militar! Drop her down. ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 No. 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 No se le entiende de nada. No. No se escucha bien. Voy a ponerlo en... Espera, dime... Si, ahora sí... Si There's a pedigran falcon A pedigran falcon A pedigran falcon trying to get to the pigeons The pigeon over here He's just... He's not... The pigeon's just flying high, it's not gonna go down, no Two more, coming straight out of there No, 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 me dijo... Roberto, ¿qué vas a hacer con las palomas? He dijo, haz lo que tú quieras Yo no puedo tener las palomas aquí porque puedes hacer de todas Y entonces... Mira el torcido, ¿eh? Ven, ven, ven Todos los días iba a mi casa ¿Cuál era la cuarentena? ¿Cuál fue la que yo te dije? Cuando empezara a sacar pichones todos, se la iba a llevar todo Dios El tubo, Champions Están cayendo todas por el tubo Mira, cinco, ahora Listo, cinco, ahora vamos Eh, esa es la que ha hecho Mira, cinco palomas juntas aquí en casa El Champions, mira El Champions El Champions Él suena El Champions Hora La jamón De 1 El Champions De 1 Él suena una palomita que compitieron fue muy buena, mi hermano se la dio a un competidor, se llama Oresti Orestico, esas palomitas se golpeó en el cable, se le torció el cuello él no la mandaba hasta que empezó como la cuarta o quinta carrera y empezó a premiar bien la palomita creo que estos son calias, mi hermano lo ligó con unos caníbal son de los King Caníbal que son bien mordes ¿Dónde son los caníbales? son los caníbales de Mayella, con unas palomitas calias que le regaló Luisito Luisito es un buen amigo de nosotros, que fue el que nos ayudó con las palomas que nos regaló las mejores palomitas que él tenía estos están en el club, en el tercero, ahora hoy se premia, si no se repite en este que está aquí los padres de este nos los regaló este igual también este es de los juven, estos palomos son juvenis puros este, de los regalores Tico, los padres lo tenemos ahora, estaba en el tren, en el club, si se vuelve a premiar hoy, no se repiten hasta adelante pues va para el mejor palomo del año es lo que queremos con él, con este palomito tenemos este, tenemos como cuatro que mi hermano me los mandó para ganar el campeonato del año lo sacó en diciembre, lo sacó en diciembre para eso, mi hermano me los mandó esos cuatro para que esto con esto luche el trofeo del campeonato del año que era tu expectativo para la carrera hoy, considerando que no estaban listas para esa no estaban listas para esa carrera, pero yo creo que hoy al menos, nosotros premiamos unas 10 o 12 palomitas parece que si Petty puede ganar un... si Petty gana la carrera, metió una palomita temprano lo que pasa es que se le frenaron un poquito y aquí atrás, como el aire estaba un poquito a favor de nosotros en el turno, cayeron juntas las palomas, cuatro y cinco y ahí no, premiaron bien esta ahí ese palomito ahora va adelante en el club también, porque ha venido bien temprano en dos ocasiones tiene de cuatro salidas a tres premios un pariente de este ganó en Sudáfrica el año pasado de tu amigo Ignacio Ignacio, Ignacio, un amigo de nosotros de ahí de Lijay, un amigo que tengo en Lijay, es amigo de ellos y este se lo regaló a los abuelos, hace tiempo se lo regaló a mi hermano este es hijo de un par de azules con sanguíneo los dos, de la torsilla, este es de la torsilla también y entonces de ahí salió este vallo, son con sanguíneo y tiene de cuatro salidas a tres premios ok aquí en tu palomar, las líneas casi todas son de Miami si, casi todas las palomas vienen de Miami, un baker que tengo, de la de Tampa, de Freddy Rivera pero casi todas son las palomas de Miami, de los chocolates del bolo que vimos aquí también ok un palomita de Miami que nosotros vimos que estaban caminando bien entonces las traímos a competir aquí en la zona de Naples South West Combine ok, tus palomares actualmente en la carrera de hoy por ejemplo fue el último palomar en el combinado el último palomar ok hoy este palomar si fueron 300 millas 334 aquí compiten 338 casi 340 340 es el último palomar de todo el combinado ok, significa que son 10 carreras la paloma tuya comparada con el ante en un campeonato vuela a 600 millas más 600 millas el año pasado yo gané la paloma del combay mejor paloma del año y la segunda era de porcharlo y la paloma de nosotros voló como unas 700, 800 millas de más es decir que la paloma tuya una paloma que te salga buena acá atrás se merece su mérito porque yo competí en este mismo combay unas 40 millas más adelante si y claro que noté la diferencia en Lijay las palomas me llegaban en un vuelo como este en un poco mejor condiciones más unido el grupo y en mucho es decir que son 40 millas más adelante aquí donde yo aprendí que cada distancia lo mismo 20 millas en un club que 40 es una gran diferencia ok, entonces tu viste en primera mano que la distancia que vuela atrás influye mucho la distancia influye mucho, los aires influyen mucho también no determinan ganar o perder un campeonato pero si influyen en las primeras palomas en un resultado de combay ok ah yo lo lavo ya lo tiene ahí para la mano ah pero él dio la paloma desde Cuba si como no desde niño mi hermano y yo mi hermano fue el que me metió en el mundo de las palomas y después cuando llegamos a este país también en el 2000 yo llegué en el 2007 y mi hermano llegó aproximadamente como el 2012 si y ahí fue cuando empezamos en las palomas aquí otra vez estamos haciendo una línea de palomas bueno bueno las estamos probando ahora y en la semana pasada ganamos en el One All Ray si que hay en el International Pitchons en Miami y con 12 palomas juntas en Miami y cogimos el premio 8 ok y están allá arriba en Spring Hill también ahora una palomita de nosotros estuvo peleando ahí también ok estamos tratando de medir las palomitas de nosotros las torcillas son de esta clase de palomas ok son palomas de ojos pequeños de cabeza pequeña si en muy buena sala por el tamaño que ellas tienen si muy buen peso son palomas fuertes muy musculosas si y es lo que estamos buscando para pelear en todas las distancias palomas pequeñas fuertes que pueden pelear en largas distancias hasta atrás como estamos en el combate como adelante una buena distancia para el otro que algunos llamados 富裂 si no op agreg Mabel busque agrega cerrar su ba 2017 tuvo, 2017, 2016, disculpa, tuvo de 5 salidas 5 premios, cuando vino el vuelo de adulta, iba de 7-7, terminó como mejor palomo del año, terminó como 12 veces, tiene 12 premios, de 9 salidas, 3 premios, este hijo de un palomo de los, en un solo año, en un solo año, empezó el campeonato de pichones, de 5-5 y después empezó el campeonato adulta y terminó de 10 salidas 9, de 10-8, de 10-7, ganó mejor palomo del año, 10-7. ¿En pichón o en adulta? En adulta, este pichón del año en adulta, este hijo de un palomo que me regaló un amigo mío que se llama Frometa, que para mi idea es el padre de este, el abuelo de este palomo es el mejor reproductor que hay por aquí, que es el piquiblanco bien famoso de Frometa, con una negrita que nosotros tenemos de la Bastin. ¿Sabes qué alineación? Esa es, la madre es de las negras Bastin de Lázaro, de Lázaro. Bastin con Juven. Con Juven, ese es de la negras de Lázaro. Este también, este es un palomo que nosotros tenemos de unos cuantos premios. Este palomo lo vamos a competir de nuevo en adulta ahora, este es el 6-89, en los resultados del año pasado en adulta. Estuvo en el segundo lugar hasta la última carrera, que no premió y entonces terminó como en el número 8. Ese es de los de mi hermano, que son de la Torcía. De la Torcía esas, que son buenas palomitas. Este es el abuelo de la mosaica que está allá. La mosaica, ese es el nieto directo de Magnum. ¿De Magnum? De Magnum, del palomo bueno de Rondifrieden. Entonces... Tiene muchas características, una paloma bien... Sí, cómo no, ese nosotros tenemos nietos, ahí tenemos, mira, tenemos una hija de él. Ahí está un hijo, este va en el 15, mejor palomo del año. Otro nieto de él. ¿Qué es mi nieto de él? Sí. Venga, paloma, tiene una característica impresionante. Sí, ese es el hijo de él, ese está ahí, el hijo con sanguíneo, ese palomo mosaico blanco. Ese es el padre de aquella mosaica blanca que está allá, que fue de una sola ocasión. Entonces, estos grisos son, este es nieto de él también. Son bien. Yo estaba compitiendo aquí, sé que en la U Nacional quedó un palomo bien cerca de las primeras mejores palomas del año. Una paloma que en muchos palomares que yo he oído han dicho la gente que son de sus mejores reptores. Sí, ese es nieto de él, yo tengo una paloma y sacamos con sanguíneo. Esa es con sanguíneo de él con la hermana. Y entonces arrancamos con la blanca aquella y este es igual. Son líneas muy buenas. Sí, son grises. Son líneas que poca gente tiene y son buenas. Son bien buenas, son bien buenas.